Vamos a zapatearles también a los temas tradicionales, se llama la Twitch y Play. A toda la gente de Sombrero, compadre, para que se pongan a bailar, pensar en los caballos. A toda la gente de Sombrero, a toda la gente de la Sierra de Hermosillo, a la gente de Chauberico también. A la gente de San Brero, a toda la gente de La Sierra de Hermosillo. no 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 La raza del Viva y Pinta, aquí el ruedo de las leves y la colejita de Baimán. Señor Bernal, que pasaba bien. Para todas las rancheradas que también nos acompañan a ocupar esa gente en mi ciudad.